Hoy te voy a mostrar con tu equipo Yamaha RX-A2A, con tu computadora reproducirás, ese contenido, usando los 3 reproductores que funcionan con Dolby Atmos. Usaremos como ejemplo la serie de Monarch, que está en Dolby Atmos. Podemos ver la configuración de Neo 6 Cinema. Como ejemplo les mostraré, como hacer que salga en su receptor Dolby Digital Plus y Dolby Atmos, al reproducir un contenido, en esos formatos. Verán en la pantalla cada vez que reproduzco el contenido ambos formatos antes mencionados. Lo que haremos es pasar a nuestra aplicación de Yamaha, si tiene control remoto todo será en su pantalla del televisor. Damos donde dice, estudio de sonido. Luego daremos donde dice estudio de sonido. Luego en las 3 fechas abajo. Presionan donde dice sound program. Muy importante este punto. Donde está marcado en Cici es Neo 6 Cinema. Por eso para reproducir Dolby Atmos, o Dolby Digital Plus, es donde dice será un decoder. ¿Cuáles son esos 3 reproductores, que son compatibles con este tipo de formato en Dolby Atmos? Lo veremos a continuación. Haciendo un paréntesis, usaremos el más usado, por todo el mundo, VLC. Pero este no es compatible con esos formatos. Observen para que vean como se ve la pantalla. El primero. Media Player. Lo usaremos para esta prueba. Si lo usan en Cici solo reproducirá, Dolby Digital, y también Dolby Digital Plus. En su ROM decoder, si usara Dolby Atmos. El segundo es, Movies y Televisor. Lo configuraré, en su ROM decoder, para que vean la diferencia. Observen que dice Dolby Atmos. El tercero es, Windows Media Player Legacy. Es muy antiguo, pero también lo reproduce. Calmado. igue Dodge وبres. Del tiver res. Explora. Tree de hacerlo. Tenerife dirá. El tercero es, installation de其ancia y a la diferencia vamos a замет HAWA. Todo esseupbeat, es loごrore, la diferencia y a la diferencia. Tenerife debería de las escritas. De labokki por tierra.